Soy la puchanguera, la rumbera más linda del lugar Todos los señores a Pachanga me quieren invitar Soy la puchanguera, la primera de las que están aquí Tengo la cintura de palmeras, caderas muy gentil Cuando yo me muevo, hacen ruedo para verme bailar Y no se comienza una fiesta si no me ven llegar Cuando yo me muevo, hacen ruedo para verme bailar Y no se comienza una fiesta si no me ven llegar Soy la puchanguera, la que todos quisieran invitar Bailando merengue, salsa, rumba no me pueden ganar Yo reto cualquiera a las buenas que lo quieran probar Soy la puchanguera, la rumbera, mi fama es real Cuando yo me muevo, hacen ruedo para verme bailar Y no se comienza una fiesta si no me ven llegar Cuando yo me muevo, hacen ruedo para verme bailar Y no se comienza una fiesta si no me ven llegar Esa bullanguera, que lindo mueve las caderas Toma mi cintura, haz la tuya, te invito a bailar Siente lo que siento, con mi baile te vas a contagiar Toma mi cintura, haz la tuya, te invito a bailar Siente lo que siento, con mi baile te vas a contagiar Esa bullanguera, que lindo, mueve las caderas Esa bullanguera, que lindo, mueve las caderas, hazlo tú Cuando yo me muevo, hacen ruedo para verme bailar Y no se comienza una fiesta si no me ven llegar Cuando yo me muevo, hacen ruedo para verme bailar Y no se comienza una fiesta si no me ven llegar Soy la bullanguera, movimiento, sabor y swing Pero para hacerlo bien, te veo es fijar en mí Y te baila así, 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 así ¿Cómo es? Así, hazlo tú ¡Ahí se prende! ¡Mi coro! Esa bullanguera, que lindo, mueve las caderas Esa bullanguera, que lindo, mueve las caderas, hazlo tú Esa bullanguera, que lindo, mueve las caderas Esa bullanguera, que lindo, mueve las caderas, hazlo tú Toma mi cintura, haz la tuya, te invito a bailar Siente lo que siento, con mi baile te vas a contagiar Toma mi cintura, haz la tuya, te invito a bailar Siente lo que siento, con mi baile te vas a contagiar Esa bullandera que lindo mueve las caderas Esa bullandera que lindo mueve las caderas Cuando yo me muevo, me enruedo para verme bailar Y no se comienza una fiesta si no me ven llegar Cuando yo me muevo, hacen ruedo para verme bailar Y no se comienza una fiesta si no me ven llegar Que ubiquen al tipo, que me ubiquen al tipo a mi Te gusta esa velocidad, eh Ahí hay que aprender Y ahora todos con el rapera Baila bollandera, bollandera, bollandero, sabor y sweet Pero para hacerlo bien, te debes fijar en mi Se baila así, así, como, así, y así, como es, así, hazlo tú